Adrián Itzam es un joven de 26 años, salvadoreño, estudiante de la carrera de educación física en la Universidad de El Salvador. También me desempeño como entrenador personal certificado, también he trabajado como consultor en organizaciones y fines de lucro y soy un bailarín con ya casi 14 años de experiencia. Un joven apasionado por el deporte y el modelaje, así es Adrián Itzam, un joven salvadoreño lleno de sueños y que recientemente representó al país en un concurso internacional de modelaje. El Mr. Supranational El Salvador 2022 nos contó cómo nace su interés por el modelaje y sobre su experiencia en el certamen de belleza masculina Mr. Supranational 2022. Authority Production viene y hace la convocatoria para el casting nacional en el cual todos los jóvenes podían participar. Me enfrenté contra otros caballeros bastante preparados, bastante apuestos, con talla. Entonces fue una competencia bastante dura en la cual tuvimos que hacer diferentes pasarelas con diferentes trajes, traje formal, traje de baño, traje casual y también una ronda de preguntas. Esta competencia fue increíble y me hizo aprender cosas diferentes, ya que estando allá en Polonia ya no era Adrián Itzam, sino que era El Salvador. Entonces desde ese momento ya te transformás en la representación completa de tu país. El salvadoreño asegura que el apoyo de su familia, amigos y la confianza en sí mismo han sido la clave de sus triunfos desde sus inicios. Al principio, soy sincero, no me gustaba tomarme fotos, es difícil. O sea, la gente piensa que solo es pararte acá y te ves bien ya, ¿no? Llegó un punto en el cual ya no me sentía nervioso. Todas las experiencias que viví, tanto en televisión, comerciales, pasarelas y el deporte, que para mí fue muy fundamental porque me dio autoestima. Gracias a mis amigos, gracias al apoyo de mi mamá. Ella nunca me ha dicho que no a nada, siempre me ha dicho, siempre y cuando sea para tu beneficio, siempre y cuando hagas las cosas bien, hazlo. Y gracias al apoyo de mis padres, al apoyo de mi familia, creo que ya llegó el punto en el cual ya me sentía con más confianza y dije, sí me gusta esto, quiero vivir de esto. Otra de sus fortalezas es el baile y las competiciones deportivas. Actualmente ITSAM cuenta con diferentes reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Me he desempeñado en competencias de baile a lo largo de estos casi 14 años, en competencias de baile de breaking, que actualmente ya es catalogado como un deporte olímpico que va a estar en Francia 2024. Y he ganado competencias nacionales, he participado en competencias internacionales en Guatemala y Costa Rica y me he llevado a primeros lugares con mi equipo de baile en ese entonces y de manera individual. También he participado en competencias de atletismo, en salto largo, salto triple y eso, también competencias de físico-culturismo. Tengo actualmente el campeonato centroamericano del Caribe de fitness coreográfico. Tengo segundo lugar en competencia del Arnold Classic en el Festival Europeo y tercer lugar en competencias de mes fitness también en el Festival Europeo. Adrián anima a otros jóvenes a seguir su sueño y demostrarle al país y al mundo que en El Salvador sí hay talento. Mi mensaje para las personas que están viendo esto es que si ustedes tienen la confianza en sí mismos y ustedes quieren estar, prueben, intentenlo. Y si les dicen que no, ok, les dijeron que no. Prueben otra vez, prueben en otro lado. En algún lugar les van a decir que sí. Así fue con mi persona. En algunos lugares me dijeron que no, pero otras personas me dijeron sí, yo confío en vos, trabajemos juntos. Y de esta manera vas en el camino, te vas adentrando y vas conociendo cómo puedes mejorar ciertos aspectos, pero sobre todo es que te aceptes tal como sos, que no te importe lo que los demás digan, que tengas amor propio y que digas, claro, yo soy un buen representante, yo me gusta como me veo, me gusta lo que veo en el espejo y creo que puedo darle una imagen a las personas que se sienten representadas como yo soy, como mis características físicas y mi manera de pensar.